Música Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca, te beso en la boca Sueño con tocarte, quitarte la ropa No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Que seas mi mujer, sea yo lo único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal